Múltiples reacciones se generan tras la decisión del Consejo de Participación de iniciar un proceso de evaluación a la designación de los jueces de la Corte Constitucional y la posibilidad de que se adelanta que existen al menos tres salidas para frenar las acciones del Consejo Definitivo. La primera en pronunciarse fue la ministra de Gobierno que asegura que el Consejo de Participación Definitivo ha traspasado la línea del ordenamiento jurídico y que con sus acciones se están extralimitando. Han cruzado la línea de incumplir, de desacatar una sentencia de la Corte Constitucional y esto por supuesto es gravísimo. Se refiere a la decisión tomada por la mayoría de consejeros que dieron vía libre a la conformación de una comisión que revise la designación de la Corte Constitucional y la posibilidad de elegir nuevo contralor. La ministra afirma que el Consejo no tiene esa competencia. La Corte Constitucional fue extremadamente clara al pronunciarse respecto de las competencias del Consejo Transitorio y aquellas competencias que eran excepcionales, que le pertenecían excepcionalmente al transitorio. Lo que ha hecho el día de ayer el Consejo de Participación Ciudadana es cruzar esa línea, es pretender atribuirse facultades que no tiene, que no le corresponden y que implicarían desacatar una sentencia expresa. Que tras esta decisión se han abierto al menos tres caminos para revisar la actuación de los consejeros de mayoría, una vía judicial, otra constitucional y por último la vía legislativa. Cada una de esas vías tiene consecuencias distintas. Está la consecuencia de la censura cuando se trata de juicios políticos, está la consecuencia penal cuando se trata de un delito y está la consecuencia de la destitución cuando se trata del incumplimiento de una sentencia. Y con esto están de acuerdo en la Asamblea. La bancada social cristiana anuncia que apoyan la posibilidad de iniciar ya un juicio político en contra de Tuárez y compañía. Y eventualmente la Fiscalía General del Estado de oficio podría realizar el inicio de una investigación en ese sentido. Ahora, en lo que competa la Asamblea Nacional, ahora sí tenemos absoluta competencia para llevar adelante un proceso de control político que creo debe ser ampliado. Juicio que podría abarcar a los cuatro integrantes de esa mayoría dentro del Consejo. Acá en la Asamblea ya se recogen las firmas para iniciar un proceso en contra de Carlos Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Sintonio. Ellos están en la mira. Mientras tanto el correísmo los defiende. Aseguran que por el momento no se ha configurado ninguna ilegalidad y que desde el gobierno y parte de la oposición lo que buscan es desestabilizar a una institución del Estado. O sea, quieren votarlos antes de que tomen una decisión. Denota una clara estrategia de desestabilización al Consejo de Participación, cosa que les incomoda hoy a muchos actores políticos. Estas son las reacciones que se generan tras las primeras decisiones tomadas dentro del Consejo de Participación en medio de esta pugna política. Informo Javier Gallo.